Te marchaste sin aviso, te busqué y no estás ya. El destino así lo quiso, pero tu alma no se irá. ¿Qué van a hacer llorar? Eras mi cómplice en los sueños. Sabíamos que un día, unidos volaríamos. Sé que tus alas se quedan conmigo, que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo, ángel divino, me cuidas del malo. Sé que camino con tu compañía, que con tu voz se me encienden los días. Aunque tu puerto ya esté más allá, te puedo escuchar. Guardo el aire de tu risa que me da felicidad. Te recuerdo muy cerca, mío, compartiéndome tu paz. En cada libro está escrito tu nombre, y en cada verso te siento cantar. Tu mano me lleva directo a tu sombra, y yo sé que una noche te voy a encontrar. Sé que tus alas se quedan conmigo, que desde el cielo tu abrazo es mi abrigo. Ángel divino, ángel divino, me cuidas del malo. Sé que camino con tu compañía, que con tu voz se me encienden los días. Aunque tu puerta huyese más allá, te puedo escuchar. Te puedo escuchar, te puedo escuchar, te puedo escuchar. Te puedo escuchar, te puedo escuchar.